Música Estamos en este momento en Chincha, en la planta y laboratorio de desarrollo de vacunas de Parve y estamos aquí en el ambiente BCL3 construido en los últimos dos meses primero en el Perú, en donde en este momento se está desafiando a hámsters que fueron vacunados hace aproximadamente dos meses y estos animales en este momento están recibiendo la infección del virus Este virus nos lo ha proporcionado el Instituto Nacional de Salud quien colabora en este proyecto junto con nosotros Música Bueno, actualmente yo tengo otro grupo de hámsters que ha estado vacunando Los hámsters que están adentro también hemos estado desafiándolos y vacunándolos para que ahorita estén inmunizados para que puedan recibir recientemente el desafío Música Actualmente tengo que fijarme en lo que es el... Contenedor Controlar externamente todos los parámetros para que mis compañeros que están adentro estén satisfactoriamente bien Ahí están probando la vacuna con el virus Correcto En los animales Los compañeros adentro que están en la inoculación Música Esperamos 10 días a partir de hoy, al 4 de enero Concluir esta fase experimental Y tener ya los resultados finales Que ojalá nos permitan reconocer La efectividad positiva, buena De esta vacuna en animales Yo en cualquier caso que pase algo adentro Y uno de mis compañeros Este... Cualquier ofensa que pueda pasar Yo entraría adentro Terminando la fase preclínica Con este último ensayo que es el desafío Estaríamos ya en condiciones Si los resultados son buenos De iniciar una fase clínica en humanos Para eso necesitamos tercerizar la producción De un lote de dosis de vacunas En el extranjero Una planta certificada GMP O BPM en español Y en un lapso de algunos meses Ojalá pueda ser hasta junio, julio de este año Tener ya el resultado de una fase de evaluación clínica En humanos voluntarios de esta vacuna Una buena noticia es que Farbeth Hace una semana ya firmó un contrato Con un consorcio europeo El mismo consorcio europeo Que viene construyendo la planta BMT veterinaria Acá en Chincha Para construir Y tener listo aproximadamente Para el mes de abril o mayo de este año Una planta de producción De la vacuna nasal Con certificación BPM O GMP Esto es un hito muy importante Y hay que destacar Y reconocer y agradecer A los dos Manolo Fernández de Farbeth Porque esta planta va a ser enteramente construida Gracias a un capital privado El de Farbeth Y pues el Perú tendrá la oportunidad De fabricar Aquí en Chincha Las dosis A razón de 30 millones de dosis cada mes A un costo probablemente De una fracción de dólar Con una seguridad Que esperamos se demuestre Sea alta Y muy importante en humanos Y pueda pues Ser una solución para el país Salvar muchas vidas de peruanos Y lo más importante también Salvar nuestra economía No podemos resistir como país Gastar miles de millones en vacunas Con la incertidumbre de no saber Cuando va a terminar esta pandemia Y cuantas revacunaciones tenemos que dar Contar con una vacuna peruana Nos va a dar una autonomía importante Marcamos un hito importante Para lo que es producción de vacunas De otras enfermedades humanas también De modo que se abre una posibilidad Muy importante En la ciencia Y la biotecnología nacional Marca un hito creo yo Histórico Que nos va a permitir Ver el futuro de otra manera Y tener la confianza Y la seguridad De que así como ahora Es esta pandemia Quizá en el futuro Hasta se puedan desarrollar vacunas Para muchas otras enfermedades No solo para pandemias Que puedan venir Sino para dar al Perú La autonomía De tener producción de vacunas Estratégicas Para nuestra población Gracias Más ola Dilla Que dia Con fin Videorgon